Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari, soy Elton Israel, otra vez con ustedes, hoy desde la ciudad Bnei Brak en el centro de Israel, para entender un poco más cómo son los orígenes de la comunidad ortodoxa que vive aquí y cómo es la forma en la que viven. Amigos, la comunidad ortodoxa es una de las corrientes judías que conservan más severamente los preceptos de la Torah y las leyes judías dictadas por los sabios y eruditos judíos. En el mundo se los conoce como jaredim o temerosos, y ese concepto está sacado de un versículo de Isayahu, de Isaías, que dice, Shimu Dibre Adonai a jaredim lidvago, y a partir de ahí se los conoce con ese concepto en todo el mundo, como los temerosos, los jaredim. Este movimiento, esta corriente del judaísmo nació como consecuencia, como respuesta a la emancipación que comenzó en Europa central y en Europa del Este, y a pesar de que comenzó ahí, se comenzó a expandir hasta llegar hoy por hoy a todo el mundo. Los lugares más poblados con gente o comunidades ortodoxas como las que hay aquí en Bnei Brak, hoy por hoy hay en Israel, en Estados Unidos, más específicamente en New York o en Nueva Jersey, hay en Bélgica, en Francia y en Inglaterra. Esos son los centros más densados que hay de comunidades ortodoxas en todo el mundo. Pero, esta ciudad, Bnei Brak, a la que yo suelo llamar la ciudad de la Torah, es la que en proporción de gente ortodoxa, es la que más densidad tiene en todo el mundo. Voy a hacer un recorrido por las calles, por el corazón de esta ciudad, viendo cómo vive la gente y mientras les muestro, les voy a ir relatando sobre los orígenes y la historia de esta corriente del judaísmo tan pero tan exótica. Desde ya, gracias por participar y espero que disfruten del material. ¡Vamos! Como siempre, soy estrella en los lugares donde filmo y vine a filmar acá específicamente porque la corriente esta, como les dije, nació en el siglo XVIII por medio de un erudito judío llamado Hatam Sofer. Y esta calle que vemos acá, bueno, ustedes no leen hebreo, pero dice Hatam Sofer XVII, que es a nombre de este erudito que comenzó con toda esta corriente que hoy, bueno, tiene números que ya ni se pueden contar. Bueno, empecemos. Bueno, amigos, ya estamos caminando por la calle principal. Esta es la calle Rabia Kiva de Bnei Brak. Supongo que va a estar llena de gente, pero después les prometo meterme por las callejuelas. Así, ustedes también pueden conocer los rincositos escondidos que tiene esta hermosa, pintoresca y espiritual ciudad. Mientras, amigos, les quiero contar que hasta fines del siglo XVIII vivieron los judíos en el mundo, en Israel, que todavía no existía, que eran comunidades controladas por tribunales y eran además quienes las sustentaban. Ellos vivían como una corporación más de las tantas que había y estaban sujetas al sistema de derechos y obligaciones de toda la región. Además, tenían sus limitaciones o beneficios al ser una minoría, por supuesto. La convivencia económica y cultural con el medio ambiente era limitada y la observancia de las leyes religiosas era una norma dentro del judaísmo, además de ser una convención pública legalmente aplicada por aquel establecimiento que, les cuento, incluso castigaba a quien quienes las violaban. Este estado de cosas comenzó a cambiar, como les decía al principio, luego de que la emancipación en el centro del continente y en el occidente, que les recuerdo, fue parte de un proceso de desmantelamiento de la sociedad de clases y establecimiento de estados centralizados. Eso era la emancipación. Eso es lo que eliminó la autonomía jurídica de las comunidades, abrió nuevas oportunidades de empleo para sus miembros, comenzó a otorgarles igualdad de derechos y educación obligatoria en escuelas públicas y rápidamente reemplazó a los antiguos estudios del Talmud y de la Torá. Los judíos se involucraron gradualmente más en su entorno, adoptando nuevas costumbres, vestimenta, cultura y, por supuesto, estilo de vida. El movimiento de la Ilustración, como se lo conoce, trató de promover la modernización también en el judaísmo. Pero en relación con los factores externos mencionados que sí influyeron, en cuanto a la religión, su influencia fue escasa. La apertura al resto del mundo estuvo acompañada de un proceso de secularización, asimilación y también cristianización en gran escala. Y es por eso que hubo llamado a un cambio religioso profundo para poder adaptarse a la nueva realidad, como los del judaísmo reformista, que comenzó a crecer en esos tiempos. Estas tendencias fueron mal vistas por los judíos conservadores religiosos de Europa Central, quienes la vieron como un claro peligro. Bueno, en realidad hasta ahora la ven como tal. Ellos intentaban conservar el ser tradicional a través de la adhesión a su forma de vida y en particular en los temas religiosos. Veían el judaísmo solo como una religión y fue allí cuando se pusieron en acción. Bueno, como ven, después de filmar el video, me voy rápido a comprar una casa que los rabinos ya compraron. Mientras, les sigo contando que los rabinos ya compraron. Mientras, les sigo contando que sobre Hatán Sofer. El representante más destacado de ese enfoque, considerado uno de los padres fundadores del concepto ortodoxo que tomó forma durante el siglo XIX, fue el rabino Moshe Sofer, Hatán Sofer, como les decía al principio, quien acuñó uno de los modismos asociados con él, nuevas prohibiciones de la Torah. Originalmente, esta expresión se aplicaba sobre el tema de la prohibición de comer del nuevo grano antes de agitar el Omer, ¿se acuerdan? Eso es en relación al templo. El Hatán Sofer le dio a la expresión un significado original, según el cual, cualquier cambio en la costumbre de Israel y del judaísmo, refiriéndose al pueblo y no al Estado de Israel, por supuesto que aún no existía, sospechosa de estar relacionada con las tendencias del intercambio, está prohibida, incluso si no contradice explícitamente el Talmud y los Poskin, es decir, los escribas de la Alaha, de la ley judía. Este erudito tuvo una gran influencia en el público judío de Hungría, su país donde las autoridades rara vez interferían con el bienestar de los judíos. Allí, las viejas costumbres sobrevivieron durante un tiempo relativamente largo. Pero en contraste, en la parte más central del continente europeo, la antigua sociedad judía se desintegró a mediados del siglo. La institución Torá Talmud desapareció casi por completo y fue reemplazada por escuelas. Pero en las regiones atrasadas del imperio astrohúngaro, las bajas tasas de urbanización y el éxito parcial de las autoridades en imponer la educación moderna, dieron como resultado que quedaran grandes zonas donde sobrevivía la antigua forma de vida. Estas concentraciones, que sobrevivieron lo suficiente para adaptarse a formas organizativas que les asegurarían no desintegrarse bajo las condiciones cambiantes, constituyeron la mayoría del mundo ortodoxo de esa época. Entre otras cosas, se puso un énfasis particularmente fuerte en la exclusividad del estudio de la Torá. En la sociedad tradicional, donde la supremacía de este estudio era evidente, no había oposición a la sabiduría externa en términos de parafrasear la Torá. Muchos de los rabinos de Europa en el siglo XVIII estudiaron ciencias e idiomas como autodidactas, pero el deseo de intelectuales, de comparar la Torá de Dios y la Torá del hombre y los intentos de los gobiernos de obligar a los rabinos a formarse en un seminario, llevaron a una reacción y una negación total de los estudios escolares. Contrariamente a la tendencia dominante en Occidente, en todos los círculos y corrientes de redefinir el judaísmo y limitarlo únicamente al ámbito de la religión, el colapso de la estructura comunitaria y los valores tradicionales en Rusia y sus alrededores, creó por primera vez una serie de pensadores que definieron la identidad judía en términos seculares. Hacia fines de siglo, el socialismo y los movimientos nacionalistas judíos, incluido el sionismo, atraparon a muchos de los jóvenes del este de aquel continente europeo. El renacimiento del sionismo en particular fue percibido por los ortodoxos como una amenaza interna debido a la naturaleza secular de sus líderes y su deseo de dar forma al judaísmo como nación. En este contexto histórico se constituyó el movimiento Agudat Israel, que es el que reina aún hasta el día de hoy aquí en Bnei Brak. La asociación fue rechazada por los religiosos más conservadores, es verdad. Hasta el día de hoy la mayoría del público ortodoxo se caracteriza por tener reservas sobre el movimiento sionista, reservas que se expresan en diversos grados, es verdad. Desde la indiferencia hasta la feroz oposición. Esta es una de las principales diferencias ideológicas entre el judaísmo ortodoxo y el sionismo religioso. Debido al temor a la secularización acelerada de los inmigrantes que abandonaron sus comunidades coacionadas y se vieron expuestos a un entorno dinámico como individuos, como sucedió entre los millones de judíos rusos que se trasladaron a Estados Unidos, la mayoría de los rabinos ortodoxos no fomentaron la inmigración en el periodo comprendido entre ambas guerras mundiales. Después de la segunda guerra mundial, los pocos remanentes religiosos del holocausto se establecieron alrededor de rabinos principalmente en Israel y en Estados Unidos. Ellos establecieron nuevos marcos homogéneos por supuesto que se basaban en la adhesión voluntaria, a diferencia de las antiguas comunidades de Europa del Este en las que se solía mantener un estrecho contacto entre todos los judíos e incluso entre las denominaciones ortodoxas que diferían en el centro. Dentro de estos organismos se desarrolló una sociedad distinta con sus propias características sociológicas. En Israel, que ya comenzaba a ser asentado por judíos antes de la creación del Estado, el público ortodoxo se constituyó como un sector definido por votar siempre por el partido Agudat Israel y sus filiales, con excepción de los grupos fanáticos que se negaron a participar en las elecciones. Ellos además querían tener un sistema educativo separado e independiente y lo consiguieron, un relativo aislamiento del resto de la sociedad, la invitación de que las mujeres y la mayoría de los hombres se alistaran en el ejército y más cosas. Después del holocausto, la sociedad ortodoxa alentó a los hombres a dedicar su tiempo a estudiar Torah, en un intento por restaurar la yeshiva destruida. La yeshiva es el centro de estudios religiosos que estaba en decadencia en esa época, destruida se podría decir. Esto pasa gracias a que a las mujeres se les confía el sustento de la casa, un modelo que existió en el periodo premoderno solo entre la élite rabínica limitada en Europa, donde las mujeres apoyaban a sus maridos eruditos que se la pasaban estudiando Torah. Esta tendencia, que más tarde se denominó sociedad de aprendices, tomó fuerza en el último cuarto del siglo XX. Al mismo tiempo, alrededor de la década de 1980, comenzó a surgir el movimiento ortodoxo sefaradí, el oriental. Si bien en los países de origen de los judíos de los países islámicos tuvieron lugar procesos de secularización y civilización a gran escala, estos, los judíos a menudo, carecieron de un aguijón ideológico o al menos de una pretensión para reemplazar el monopolio de la élite rabínica sobre el judaísmo. La oposición conservadora a ellos fue comedida y asistemática y los rabinos mantuvieron en general una línea contenida. Solo en las circunstancias del Estado de Israel, con una visión judeolaica ordenada y agresiva por un lado, y el modelo ortodoxo ashkenazí por otro, el occidental, a cuyo sistema educativo fueron enviados muchos de los hijos de los inmigrantes, la ortodoxia sefaradí o oriental también comenzó a crecer. Y esto se materializó políticamente, especialmente cuando nació el partido político liderado por el gran rabino Obadia Yosef, al que llamó Shaz. La comunidad ortodoxa oriental entonces ha disfrutado de un aumento considerable desde la década del 70 debido al movimiento de respuesta masiva y un alto aumento natural en relación con el resto de la población. La intensificación también se ve alimentada por el efecto demográfico en curso de las altas tasas de natalidad, que han aumentado considerablemente debido al establecimiento del estado de bienestar y la mejora de los servicios médicos. A principios del siglo XXI, la proporción de ortodoxos creció rápidamente fuera de la población judía total en Europa y América del Norte, mientras que la mayoría de sus otras corrientes se están hundiendo debido a la asimilación. También se está produciendo un crecimiento considerable dentro del estado de Israel. El crecimiento va acompañado de crisis interna y tendencias de desintegración por problemas económicos y en especial de la, entre comillas, sociedad de aprendices en Israel, saliendo con un cuestionamiento masivo, daño a la homogeneidad comunal por la entrada de conversos y comunidades marginadas. Además, por el debilitamiento de la autoridad rabínica frente a los centros de poder en competencia que surgieron precisamente debido a la prosperidad, como los medios de comunicación o de cultura, por dar un ejemplo. En cuanto a la actitud hacia el sionismo, y para terminar, les cuento de que según el Instituto de Democracia de Israel, el 62% de los ortodoxos de hoy se definen como muy antisionistas o algo sionistas. El resto son o no sionistas o indiferentes y una pequeña minoría que se considera antisionista. Amigos, aquí voy a terminar este paseo, pero mañana voy a subir otro vídeo con todo lo que me faltó contar hoy sobre sus características, sus líderes, su vestimenta, sobre el recato y demás cosas que les quiero seguir contando para que ustedes sigan conociendo a esta hermosa sociedad. No se lo pierdan. Y si es que les gustó este material, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.